Un pelotero, éste sí su historia, Luis Polonia, la hormiga atómica. Un pelotero, éste sí su historia, Luis Polonia, la hormiga atómica. Nuestro primer invitado de la noche tiene la marca de más juegos seguidos, dando de hit en un todos contra todos, a la distancia de 18 juegos. Hoy por hoy es una de las leyendas del béisbol de la República Dominicana y está con nosotros en la entrevista exclusiva para Buena Noche. Nos visita la hormiga atómica, Luis Polonia. Un pelotero, éste sí su historia, Luis Polonia, la hormiga atómica. Un pelotero, éste sí su historia, Luis Polonia, la hormiga atómica. La presencia de Luis Polonia, papá. Diablo. Todos los radales, todos los radales están para acá ahora, todos los radales están para acá ahora, todos, todos, todos sin excepción. ¿Cómo te sientes, Luis? Bien, bien, gracias a Dios. Aunque perdimos, pero estamos felices, tú sabes. Luis, te mando ahí una vez. ¿Dónde perdieron las águilas? Hubieron muchos factores en realidad, ¿me entiendes? O sea, tú sabes que cuando un equipo no ejecuta, las cosas tienden a salir mal. Sí. Tuvimos mucha baja con el pincheo abridor, ¿me entiendes? También en la parte ofensiva, aunque quizás el equipo se veía que batiaba a veces, pero cuando se tenía que ejecutar no se ejecutaba. Y son cosas de béisbol, ¿me entiendes? A veces no es cuánto hito de y cuánto tú dejas de dar, sino hacer la cosa correcta y ejecutar cuando el juego lo manda. Luis, el equipo, dicen en la calle, que tiene muchos peloteros que ya deben de quedarse en su casa. Tú sabes que en la calle hay muchos managers, ¿me entiendes? ¿En la calle hay muchos managers? ¿Me entiendes? O sea, tú es que estuvo ahí, tú es que estuvo ahí, hizo su trabajo, hizo su parte. Claro, de que hay que hacer un cambio, hay que hacer un cambio. O sea, no somos locos, las cosas se ven a lo claro. ¿Qué cambio usted hiciera? Ah, pero buena academia. Hay que hacer cambios, o sea, en realidad, uno en el transcurso de la temporada se da cuenta, tú sabes, en la cosita negativa que hay, ¿te entiendes? Yo te puse un puntico, tú sabes, para el año que viene tenemos que prepararnos mejor en cuanto al picheo de abridor. El picheo. El picheo de abridor. Bueno, también esas son las situaciones. Y eso que tú dices que a lo mejor enseñas a batear, ¿quieres tú? Acuérdate que yo no era el co-debateo este año, yo soy asistente de Félix Fermín y asistente del gerente general. ¿Quién fue el co-debateo? Sí, pero no fue el co-debateo, Tomás Francisco, es tremendo co-debateo. Lo que pasa es que Tomás Francisco no se le puede meter dentro a los jugadores. Pero una pregunta, pero espérate Luis, espérate. No se le puede meter dentro. ¿Cuánto batió el equipo cuando tú fuiste al co-debateo? Bueno, sí, pero es que va. Pero no fue ahí, no es el fallo, el fallo no está en el co-debateo, créemelo. Está bien, pero entonces para qué son los co-debateos. Exactamente, pero tú me dices a mí, mira Polonia, tú estás haciendo esto mal, esto mal, yo creo que tú debes de hacer el sistema de esta manera, de esta manera, de esta manera. Ah, sí, está bien, ese es el problema, vamos a trabajarlo, lo trabajamos. Entonces ellos no cogieron la manera. Acecha, acecha. Cuando llegan a batear, ya el co-debateo no está, ya son ellos. Entonces, si yo te enseño algo aquí ahora y cuando tú caminas allá, tú sigues con tu plan. La cosa no puede funcionar. Entonces, ¿por qué cuando tú eras co-debateo, entendían tu plan? Bueno, hasta Francisco Peña batió cuando tú fuiste. Habla, habla feo. Eh, bueno, ya tú me quieres poner a mí, qué vaina esto. Ya yo te dije lo que hagas, ¿tú me estás entendiendo? No te entiendo, no. Yo, yo, ¿qué no entendiste? Para salir de este paso, yo qué no entendiste. Es que desgracia esto. Una pregunta, una, una pregunta. En todas las jugadas, en la gran mayoría de jugadas que tenía el manager que seleccionarlas, ¿tú participabas? En muchas de ellas, yo daba mis opiniones. Claro, yo daba mis opiniones. Yo, yo en, en, analizaba los juegos. Cuando le tocaba tocar, hay que tocarlo, Feli. No, no, ya ahí, ahí, tú sabes que en esa parte, quien es asistente a Feli, en realidad, es Tijer. En realidad, yo, yo este año me, 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 me desenvolví más en, en la parte mental del juego de los muchachos, ¿me entiendes? Ah, ¿por qué tú te metiste en el psicólogo? Más o menos, más o menos. Es que, es que obligado, esa mente tú tienes que tenerla ahí, ¿me entiendes? Yo veía las situaciones, los muchachos, los que hacían, y después cuando terminaban, ese es su turno, que venían, soltaban su mente, entonces yo decía, oye, ¿me qué pasó aquí? Tú sabes que aquí ya. Pero tú viste que hablas mucho. Ay. Porque hay esos macos, un grupo de macos ahí que fallaban unos picheitos que son mandamadres. Tú le tienes que decir muchas cosas. No, claro, yo trataba, yo trataba de llegarle al punto y que ellos hicieran el ajuste en el siguiente turno, ¿me entiendes? O sea, esa vaina no es fácil. La gente cree que ser el co-debateo y ser el manager en esta liga es fácil. Esa vaina no es fácil. Con Ronnie Rodríguez, ¿qué pasaba? Bueno, la, 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 la vaina con Ronnie Rodríguez es que Ronnie Rodríguez tiene que hacer mucho ajuste, ¿tú entiendes? O sea, ¿tú entiendes que Ronnie está desajustado? Pero, pero, desajustado y medio. Desajustado y medio. Porque es que, es que yo se lo digo a Ronnie, él tiene todo el talento del mundo, pero mi niño, ya tú tienes que hacer un ajuste. La manera que tú te estás manejando no te ayuda a tú hacer y poner los números que tú quieres poner, porque él está lento, él está sobrado. ¿Dónde está el error? ¿Que él quiere batear todo para el exfil? No, no exactamente. Ronnie mueve demasiado el cuerpo, mueve demasiado la cabeza, las manos. Y cuando tú haces todo este movimiento, a la hora de tú llegar, estos tipos tirando 100 millas por hora, ¿dónde tú crees que está la pelota? ¿Me entiendes? La cabeza, para tú batear, tú tienes que tener tu cabeza enfocada ya. Pero tú bateaba con el pie, ¿ve? ¿Afuera? Pero voy a ver si yo moví el cuerpo. Ve, 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 las manos, las manos, ve a ver si el cuerpo se mueve. No se mueve. Bueno, párate, explica como yo acabé. Es sencillo. Mira un ejemplo de Ronnie, ¿verdad? Ronnie viene y comienza aquí, aquí, aquí. Y después viene, mira la cabeza mía. Y como yo veo una bola 100 millas por hora, para yo reaccionarle cuando yo hago así. ¿Y cómo estás haciendo así tú? Yo, facilito, ve. El pie te lo voy a sacar como yo lo he sacado, mira, ve. Ve, dale. Entonces, ¿cómo tú le vas para el exfil ahí? Míralo ahí, ve. Allá, ahora mira la mano mía donde se queda, ¿verdad? Míralo para allá para el exfil, ve. La cadera. ¿Me está entendiendo? Es fácil y sencillo, pero tú tienes que escuchar al maestro. ¿Y el maestro quién es? Bueno, el maestro es el co-debateo. El co-debateo. Muy bien. Para la próxima temporada, pues eso está allí, ahorita mismo. Claro. Tú vas a querer tener a Ronnie en el equipo, vas a querer tener a Almonte, vas a querer tener a Santana. ¿O tú vas a hacer un cambio por los guerrilleros? Hay que hacer cambios en el equipo. No somos locos. Hay que hacer cambios. Ellos lo saben que hay que hacer cambios y es así, tenemos que buscar lo mejor para el equipo. Nosotros tenemos un equipo con bastante pelotero bueno, tanto los nueve que juegan como los que están en el banco. Entonces, el problema no está ahí. El problema es que ellos van a tener que manejarse mejor. Una pregunta, Luis. Cuando llegan los Gary, los veteranos, que están los muchachos haciendo el trabajo y los sientan, ¿cómo puede eso dominarse en el equipo? Mira, en esa zona, Félix Fermín es un experto. Un experto. Porque tú sabes que cuando nosotros llegábamos... No, pero eso eran otro tiempo, Luis. Pero espérate, Daniel. Eso eran otro tiempo, no este grupo es marco. ¿Eran otro tiempo? Eso eran otro tiempo, Luis. ¿Me entiendes? Pero tú sabes que aquí están los peloteros que tienen su nombre. Y son los que dominan... Cuando llegaba Luis Polonia, cuando llegaba Miguel Tejada, cuando llegaba Tony Batista, cuando llegaba Mendy López. Espérate, Luis. Cuando pichaba Lima, cuando pichaba el Condorito. Eso eran otros tiempos, Luis. Pero claro que son otros tiempos, todo el mundo lo sabe. Tú entiendes, el béisbol de ahora no es igual que nosotros jugábamos, lamentablemente. ¿Y qué cambia el béisbol? Mira, aquí no es juego pequeño. El juego pequeño es... Para tú triunfar en la liga, toca pelota, tocar, mover, estoy corrido. Pero tú me entiendes, tú sabes las situaciones. Lo que yo veo en los equipos de ahora, no te estoy hablando en las águilas y vallas, te estoy hablando en los equipos de ahora. General. Tú me entiendes, nadie juega con la pizarra, nadie juega con las situaciones del juego. Son pocos. Entonces, eso está mal jugado. Bueno, claro que está. Si tú eres el manager de las águilas, tú vas... A mí hay que jugarme mi juego como yo sé jugarlo. ¿Cómo se vas a jugarlo, chiquito? Mi juego pequeño. Aquí hay que moverme, aquí hay que tocarme, aquí hay que hacerme la jugada. Y aquí es esto. ¿Tú me entiendes? O sea, el equipo que triunfa en la pelota de invierno es el que tiene el juego pequeño ligado con el grande. Porque aquí no se da honrones, no somos locos. Entonces, ¿para qué hay que estar levantando? ¿Tú entiendes? Estamos perdiendo un juego en el noveno inning por cuatro carreras y con cinco picheos, uno, dos y tres sábados y acabó el juego. Oye, estamos perdiendo por tres carreras, mi niño. Coge picheo, envázate. Dale la oportunidad al otro, que el otro también se envase. Que hagamos un rally. Y cuando tú hagas la pelota, tú le dabas break al otro, al que viene atrás. Tú estás loco. Break a quién? Pero, pero, pero oye una vaina. Sí. ¿Tú entiendes? No, yo siempre quería ser yo el héroe. Pero yo no fui sabismingo. ¿Cómo así? O sea, yo no me voy ahí a meterme a hacerle picheo malo para no coger una base de bola, esto, porque yo sé que quiero decirse el héroe. Ahora, todas las situaciones donde para tú ser héroe, yo sí la quería. Yo sí la quería, claro. Y hasta me enojaba cuando era, era Tejada que lo hacía y no yo. Coño, pues yo fallé, esa buena tiene que ser mío. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa partecita es la que tiene que volver, donde los nueve que juegan quieren ser el héroe del juego esa noche. Muy bien, entonces una pregunta, Luis. Van a haber cambios en la dirigencia del equipo, ¿tú entiendes? Yo no creo que haya que hacer el fallo, pero tú sabes que esas no son las partes que yo manejo. Pero yo no creo que el fallo está en que salga Felipe Fermín. Bueno, si a ti te dicen que tú vas a dirigir las águilas, ¿tú lo aceptas o no lo aceptas? Bueno, esa vaina está difícil. ¿Cómo así? Mira, mira, yo soy el lucho. Y yo sé que a la hora que a mí me toque maniguer el equipo de las aislas, te veo temprano, me van a tener que despedirme. ¿Por qué? Si tú manigueras a las aislas, te van a votar. Tard o temprano, tú has visto un manillo que maneja el mismo equipo por vida. Tard o temprano va a llegar el cambio. Ok, pero no sé por qué a ti hay que votarte. ¿Eh? ¿Por qué hay que votarte a ti? Qué vaina esta. ¿Ahora que tú quieres llegar? ¿Qué? O sea, tú eres el manager de las aislas. Vamos a suponer, con respecto a mi compadre y amigo Félix Fermín, tú eres el manager de las aislas y juegas tu béisbol que tú conoces, la pelota que tú conoces. La pelota para ganar. Exacto. Porque yo he visto, siendo visitante, perdiendo por una, corredor en primera, bateando un octavo bate y no lo tocan. Ahí es que vamos. Entonces, ¿quién es el malo? El manager. A mí no había que mandar a tocar cuando la situación dictaba. Yo sabía cuándo había que moverlo. Sí, pero si no lo mandan a tocar, el pelotero no es culpable. ¿Y por qué era? Bueno, claro, si no lo mandan a tocar, el pelotero no es culpable. Tú tienes la razón ahí. Sí. Tú me entiendes, pero también cuando el pelotero no te ejecute, ¿quién es el malo? El manager. El manager. Yo lo mandé a tocar y dio dos favos. ¿Me está entendiendo? Hay que ejecutar. Félix Fermín no es la causa de que el equipo no haya ganado. No es la causa. ¿Cuál es la causa? Ellos saben, la directiva sabe. Ellos saben que lo que es. Ellos saben los cambios que hay que hacer. Ellos saben el movimiento que el equipo tiene que hacer para que la reestructuración del equipo el año que viene sea mejor. Los fallos están ahí. Nosotros no somos ciegos. Nosotros vimos dónde está la falla. Entonces, eso que tú quieres saber, eso es lo que hay que cambiar. Pero no me pongan bien en esta situación. Eso no me corresponde a mí. Entonces, una pregunta, Luis. ¿Dónde está el pelotero que sustituye a Luis Polonia en las aislas? Ese no ha nacido. O sea, tú entiendes que a ti no te va a sustituir nadie. Nadie, nadie, nadie. Nadie lo digo ahora y un día esto me muero y duro 100 años muerto. Ese no lo vas a encontrar. Lamentablemente. No, no lo hay. No lo hay. No lo hay. Entonces, ¿cuáles peloteros, escucha bien esta pregunta, se han parecido a ti que están o han estado en otro equipo? Te voy a mencionar. Ronnie Beliar, ¿se pareció a ti? Bueno, hay que sacarle su comida aparte. Ok, bueno como tú. Ese era una mítica en el equipo de Licea. Y un pelotero que le teníamos miedo. Sí. Exacto. Ese, ese uno. ¿El segunda base que se retiró, cómo le llaman? ¿Cuál de ellos? Anderson Hernández. Anderson Hernández. Fue tremendo pelotero en la Liga de Inmierda. ¿Se puede comparar contigo? No, ni seca. Pero tiene su respeto, dime. No, no te lo vas a comparar conmigo. Pero tiene su respeto. Anderson Hernández dio 500 días en esta Liga. No, todo el mundo lo ha dado. ¿Tú me entiendes? 927. Entonces, Luis, es que yo no entiendo. O sea, yo no entiendo. Pero si el béisbol de antes era más productivo que el de ahora, ¿por qué no se retoma ese juego de béisbol agresivo, pequeño, batalla y corrido? Exactamente. ¿Por qué no se hace? Es lo que yo siempre vengo diciendo. Ese juego tiene que volver para atrás. En esta Liga, en esta Liga, el juego pequeño es el que vence. ¿Me entiendes? El que mueve, el que toca, el que roba. ¿Me entiendes? Cuando un equipo no está ejecutando, no está echando carrera, tú tienes que forzar la carrera. Tú no tienes que esperar que vengan tres de honrones. ¿Me entiendes? Tú tienes que forzar. Tú tienes que tratar de que en el equipo haga ejecución. Muchachos, vamos a provocar situaciones. Esa es la palabra. Provocar situaciones. Las situaciones no llegan solas. ¿Me entiendes? Tú tienes nueve peloteros que batean ahora mismo. De los nueve, hay cinco que son zurdos. De los cinco zurdos, hay tres que corren. El señor está jugando. El tercero de base está jugando el en el señor. El señor está jugando encima el almohadillo y los otros dos para acá. Muchachos, pero si tú me dejas esa vaina vacío a mí ahí. No 900, no. 1900 había dado yo. O sea, tú entiendes que el shift que se hace ahora en tu juego. Un favor al bateador. Pero que, Luis, hay bateadores que tú se las ponías así y no saben y separa el fin. Exacto, pero eso se trabaja. Velo ahí. Ahí está la parte que yo quiero que tú entiendas. Tú me hablaste de Francisco Peña. ¿Por qué Francisco Peña bateó cuando yo estaba? ¿Por qué? Porque yo lo obligué a batear para aquel lado. ¿Para el fin? Para allá. Tú vas a batear para allá. Y tú vas a pulear por coincidencia. Reacción. Ah, saqué la mano y le di para allá. Pero es para allá. Francisco viene, da 20 jorrones en Estados Unidos. Viene aquí con esa mentalidad. Aquí no es igual. ¿Por qué aquí no es igual que el triple A? Que la bola aquí no camina. Estas no son ligas de jorroneros. Estas son ligas de gícer, de producciones. ¿Me entiendes? Entonces, te juego. Si la brisa está volando para el fin. ¿Por qué tú quieres batear para el rato? Tienes que pulear la pata. Dale para allá que la brisa te va a ayudar. Tú no sabías el punto, ¿verdad que no? No, no, yo lo sabía. Pero con el rey del gis se escucha más bonito. ¿Me entiendes? Chequea la bandera, mira para dónde está corriendo la bola. Mira para dónde te están pichando. Yo estuviera jugando en estos tiempos. ¿Y qué pasará? Y yo le tuviera un apartamento hecho en el FIA y en el tallo Cibao. ¿Cómo así, Luis? Facilito. A mí me tiraban aquí. A mí me tiraban aquí. A mí me tiraban allá. ¿Tú sabes cómo tiran ahora? ¿Cómo? Allá, 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 allá. Entonces dime, ¿qué hago yo buscando aquí cuando a mí me tiran allí? ¿Tú has visto que los lanzadores entran ahora en este tiempo? Es muy difícil. No, entran 100 millas por hora y huyendo. Oye, con 100 millas por hora. Estuviera yo afeitándole la quijal a los bateadores. Es ahí que voy. ¿Por qué tú crees que Pedro Martín era tan efectivo? Pegado todo el tiempo. La parte de afuera es mía, decía Pedro. Entonces, ¿cómo yo soy dueño de la parte de afuera? Quitándotela de adentro. Si tú me tiras nada más allá, yo te voy y te busco allá. Pero si tú me metes dos aquí, yo no voy a hacer así otra vez. ¿Tú le diste a su línea a Pedro Luis? Aquí en la Liga Dominicana. Allá nada más me la manda cogió un turno en la grande liga. ¿Y te abanicó? No, le di un rolling al pitch. Pero aquí sí está en el libro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En el libro de los récords. ¿Tú sabes que ella era de Licea? ¿Tú le diste a su línea a Pedro Martínez? Aquí sí. A él, a Ramón, a todos los Pérez. A todos los Pérez. Los Pérez son los causantes de... Pero Carlos Pérez, zurdo. Ay, Dios mío. Zurdo contra zurdo, Carlos Pérez. ¿Y qué es lo que ha subido contra zurdo? Tiene que pasar la bola por el plato, Liga. Eso no, eso no cuesta. Carlos Pérez es mi hermano, pero tú sabes que Licea me trae un derecho de relevo para no traerme el zurdo. ¿Por qué? Ay, ¿por qué tú crees? Luis, ese béisbol de años atrás, que tú jugabas, ¿se hacían esa chanza, esa cordialidad entre lanzador y bateador que era tú? Entra por ahí, que te va a dar lo tuyo. Sí. Él me gozaba, cuando él me ponchaba, me bailaba una danza. ¿Cómo así? ¡Oh! Por todo la mente como era que me hacía. Y brincaba y la vaina. Yo decía, ni para allá voy a mirar, yo me imagino la danza que tiene ahí. Pero yo la agarro mañana. O sea, ese era Carlos Pérez, sí, que hacía la vaina. Carlos Pérez, Carlos Pérez. ¿Te ponchó varias veces, Carlos Pérez? Claro, pues sí, me ponchó varias veces. Él me hacía algo. Al principio, tú me entiendes, yo batallaba con él, peleaba. Pero llegó un tiempo ya cuando yo lo descifré, que ya no peleábamos, ya todo era de lado mío. Incluso ya me hacía tanta la vaina que antes de yo retirarme lo último de tu no que yo lo quería. ¿El doble? ¿El doble? No. Él me ponchó lo último de tu no. Y eso dice no todo. Pero yo le di un doble que tú le dijiste a él. No, yo le di doble, le dijo Roda, yo le di todo. Pero lo último de tu no, yo me ponchó lo otro. O sea que yo me retiré ahí ponchándome. ¿Y tú mantienes esa memoria de los lanzadores fáciles y difíciles para ti? No había. Yo no tenía lanzadores fáciles. O sea, con todo ello había que trabajar. Lo que pasa es que yo era un estudiante del juego, un estudiante de los lanzadores. ¿Tú entiendes? Por eso yo tenía éxito. Pero yo no te puedo decir a ti, ah, no, me pichaba, eran tres y seguro, ¿no? Ellos me hacían, ah, yo les daba mi gise. Yo normalmente estudiaba las situaciones cuando fallaba con ellos. Y me preparaba para el siguiente. Ok. Que eso es lo que hace falta ahora. Muy bien. Ya estamos en la final, Luis. Los gigantes están ganando, tengo entendido, ¿verdad? ¿Cuántas, cuántas? Un cuadro. Cinco cuadros están los gigantes ganando. Puede ser que se parte la serie en el día de hoy. ¿Qué equipo tú entiendes que va a ser campeón? La serie está nivelada, tú ves. Los gigantes tienen tremendo line. Ahora las estrellas también tienen buen picheo. ¿Tú me entiendes? O sea, va a ser una serie en realidad a nivel. Yo que gane el que tenga que ganar. Yo sé que los del Cibajo no quieren que ganen los gigantes porque después se dueñan del Cibajo. Pero no, a mí me da igual que gane el que tenga que ganar. ¿Tú entiendes? Muy bien. ¿Pero cuál equipo tú entiendes que tiene más condiciones? Bueno, yo, el line no de los gigantes da miedo. En verdad, hay que estar bien preparado. ¿Y el picheo de las estrellas? Ahí es que estamos ahora. El picheo de las estrellas, las estrellas tienen un buen picheo. Tienen un picheo que puede batallar bien en esta serie. Pero saben bien que se están enfrentando a un line no grande liga. Al final, Luis, ¿los Grandes Ligas de hoy se pueden comparar con los Grandes Ligas de ayer? Es diferente béisbol, ¿tú entiendes? Es diferente béisbol, ya los averajes de bateo no son iguales. La producción de jorrón es mucho más alta, ¿tú entiendes? O sea, que Grandes Ligas, Grandes Ligas. ¿Cuánto tú bateaste en Grandes Ligas? En 2'94, en 13 años. ¿Y en México? Hasta se me olvidó la cifra de tanto que batié ayer. ¿Y en el país? Aquí 3'07. ¿3'07? 27 temporadas. ¿27 temporadas? 3'07. Tú puedes echar baila, Luis. Tú puedes decir lo que tú quieras. Anda, diálogo, por eso es que yo hablo como yo hablo, porque yo tengo como hablar. ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Cómo así? Yo tengo los números que nadie le va a llegar. O sea, yo puedo tirar a quien me dé la gana en esta pelota. Y el fanático que no le guste lo va a tener que tragar. O sea, el récord tuyo no lo rompe nadie. El de doble no lo rompe nadie. Puede ser que el de doble. ¿No entiendes? Puede ser que el de triple. ¿Cuántos dobles tú tienes? Si tú superas, yo no sé el de doble. Yo sé que tengo 41 triples. ¿Quién es que está más cerca en triple? No, no tengo ni idea. ¿Y el doble? Yo no sigo eso. En realidad, yo sé que para llegarle a los récords míos, hay que jugar más de 20 años. Hay que producir por más de 20 años. ¿Tú entiendes? Y el récord de Gise, que se olviden de esa vaina, que eso no va a llegar a nadie. ¡Dámonos y caballeros, Luis Polonia, estamos con nosotros! ¡La estrella! Un pelotero, esa es su historia, Luis Polonia, la hormiga tómica. Un pelotero, esa es su historia, Luis Polonia, la hormiga tómica. Un pelotero, esa es su historia, Luis Polonia, la hormiga tómica.